¡Ahora! ¡Ahora! ¡Our momsá! ¡Cuáquem Sl five! ¡La manda de Chalunda! ¡J Dank de Hoole Ferran! ¡En Tizarra Watkins! ¡Vamos a marir el foco! ¡Hecho wanna den Marlin! ¡Le duff! ¡Venoso! ¿Millandro Romano? ¡ exclusive risada! ¡Las pandillas a la Suca! ¡K answerver! ¡Suscríbete al canal! de Compatío de Mario, una raza loca, de controlada de asesina, Vito Mario, Marco Loco, San Pedro Luisco, Samuel de Guisadalco, Santiago de Tierra, con la limaña, bien, raza, goza, 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 goza. ¡Soy! Mucho amoroso Con la regla Con el paño Con el paño Y el paño Cuidado con la resina Con la regla Y la sierra Se llegó la fecha Se llegó el día Estamos con la chiconería Y el paño ¡Siempre valido! ¡Siempre valido! ¡Siempre valido! ¡Vamos a la banda! ¡Vamos a los muertos! ¡Vamos a los altos! ¡Tanta cruz es loco! ¡Y suben al baldeamón! ¡Troquí fue el ganar a la negra! ¡Abuelo! ¡Gatón de Jorda! ¡Llevo yo cosé! ¡Vamos a la banda! ¡Unión de gritos! ¡Mi compañero de la banda! ¡Etorquí fue el ganar! ¡Hum! ¡Viva! ¡Llevo yo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Firmaciones! ¡Nuestra o de mi tierra debe! ¡Mi compañero de Sancocho! ¡Angel, no nos lo chiquitos! ¡Gracias! 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 ¡Maldito Simi! ¡Vamos allá! Chor y Cesarín Tendrán, cochito maldito, maldito xipi, xipi maldita, ahora me suene, que suene el barrio, que suene el barrio, que suene el barrio, siempre me suene el barrio, los famosos sardos sacanas, y ama bueno, Chilaxes, amor, famosa diosa del suelo La hermosa mili, toda mi banda En los reyes somos, orgullosos estamos Los tremendos niños durables, ya nos reportamos Reyes de cante, Rodolescuatrón La hermosa Faski Rodolescuatrón, Rodolescuatrón, Rodolescuatrón Panos arriba El famoso Richard Todos los dragones Un avión y una violeta Maldito 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 Famoso 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 Cuando salga de casa Mi mamá me dio el tiempo de Rosario, vas a repasar todo tu barrio, San Pedrito de Pol, con mi banda, Unión ACDC, Marquísmo Juanito Atravieso, en las 6-1, La Chiquita. La Chiquita. La Chiquita. La Chiquita.